Hoy, a la posición que usamos siempre, a la digitación que usamos siempre como referencia a nuestra escala mayor que hacíamos de tres cuerdas, le vamos a incorporar una cuerda más. Vamos a incorporarle una cuarta cuerda. Vamos a tratar de estructurar frases que sean más largas, que ocupen más espacio, que recorran más estrecho en la escala. ¿Cómo nos va a quedar la cuarta cuerda? Nos va a quedar dedo uno, dedo tres, dedo cuatro. Exactamente igual a la tercera cuerda. Además, señalando que esa nota, si estamos tocando la escala mayor de la, esa nota es un la. Por lo tanto, es una de nuestras notas resolutivas. Y tenemos la posibilidad ahora de acercarnos a esa nota desde arriba o desde abajo. Y nuevamente, digo bien desde abajo porque son sonidos más graves o desde arriba porque son sonidos más agudos. Vamos a tocar sobre regiones de cuatro cuerdas. Vamos a tratar de, no necesariamente acelerar, sino cambiar la estructura de frase. Vamos a tratar de hacer frases más largas, que tengan más notas, que recorran más camino. Vamos a ver cómo suena con la pista. Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias!